hoy les traemos noticias que vienen desde rusia ucrania la obsesión de putin para el presidente ruso su vecino es estado artificial promovido por occidente que debe regresar a la órbita rusa para completar su visión neoimperialista las ráfagas de metralletas y el ruido de botas militares continúan en el este de ucrania el país comparte frontera con la unión europea y rusia como antigua república soviética sus 44 millones de habitantes tiene profundos lazos y sociales y culturales con rusia ucrania está en el centro de las tensiones entre rusia y occidente su destino es para moscú una pieza fundamental de su seguridad un territorio de importancia estratégica y una obsesión personal para vladino y putin que ve a ucrania como un elemento central de su visión de una gran rusia en un extenso artículo publicado en julio del pasado año putin explicó los lazos históricos que los une y su visión unificadora para ambos en numerosas ocasiones se ha referido a rusos y ucranianos como uno solo gran pueblo en su opinión ucrania es un estado artificial promovido por occidente más de 100 mil soldados rusos están desplegados en la línea fronteriza ucraniana tanques artillería francotiradores hospitales de campaña y acorazados en el mar negro forman parte del destacamento moscú acusa ucrania de desplegar en el este del país a la mitad de su ejército unos 125 mil militares alegando que quien planea atacar zonas controladas por los separatistas apoyados por el teme en la región de donbass ahí rusia ha repartido hasta 100 mil pasaportes según los expertos putin tiene razones para pensar que este es el mejor momento para una invasión los rusos pueden ver que eeuu está dividido que europa está agotada por la pandemia y necesita gas ruso y que nadie parece estar interesado en aventuras militares el presidente ruso no ha decidido si se marchará en 2024 cuando termine oficialmente su mandato su objetivo pasaría por dejar a una rusia fuerte y segura no con una guerra abierta que está por cumplir ocho años activa y que se ha cobrado la vida de 14 mil personas entre ellas civiles y militares las tropas rusas ocupan no sólo partes de ucrania también partes del territorio de georgia y moldavia su influencia se extiende a un apoyo incondicional del dictador bielorruso alexander lushenko desde la invasión rusa de georgia en 2018 estadounidenses europeos se han visto constantemente sorprendidos por moscú sus ambiciones territoriales y la interferencia rusa en sistemas políticos extranjeros son persistentes con el objetivo de reforzar su presencia e impulsar su influencia política restablecer su autoridad dentro de las antiguas fronteras soviéticas pasa por detener el avance de la organización del tratado del atlántico norte la otan según los datos publicados por naciones unidas ucrania mantiene desde los últimos tres años un pequeño pero progresivo avance en los índices internacionales de calidad democrática erradicación de la pobreza y extensión de la educación la idea de una ucrania democrática europea a las puertas de rusia es para el líder ruso intolerable planteando un desafío demasiado grande para el sistema político y autocrático cada vez más brutal del mandatario ruso de acuerdo con la información que te presentamos qué opinas no olvides de suscribirte al canal y dejar tu comentario para debatir la noticia gracias